Causa y Efecto, espacio en el que profesionales del periodismo y la comunicación discuten, analizan y reflexionan sobre acontecimientos políticos sociales en el panorama nacional y estatal que impactan en la opinión pública desde perspectivas que permiten conocer. Causa y Efecto, estreno, martes 18 horas, jueves 19 horas. El Canal de Morelos.